El COVID-19 y su evolución pueden afectar a cualquiera, incluso los jóvenes. El COVID-19 puede tomar por sorpresa a cualquiera, por lo que nadie debe asumir que está libre de padecerla ni de tener las consecuencias de diferente nivel, por lo que es necesario prevenir los contagios. Esa fue una de las aseveraciones que hizo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Hugo López-Gatell, al referirse al hecho de que aunque la población adulta mayor es la de gran riesgo, también deben tener precaución gente más joven con enfermedades crónicas, pues pueden tener o no conocimiento de que padezcan estas condiciones. También aclaró que no todos los adultos mayores tienen necesariamente que entrar en una etapa grave. Dijo que las personas más jóvenes sí podrían complicarse en caso de tener alguna comorbilidad. Las comorbilidades que agravan a quienes se contagian de COVID-19 son diabetes, hipertensión arterial, personas que toman medicamentos que provoquen alguna inmunosupresión, además de mujeres embarazadas que en algunos casos desarrollan diabetes gestacional o situaciones como preeclampsia. De ahí que ante este panorama y el incremento de casos durante las semanas recientes, es importante continuar y reforzar las medidas de prevención de contagios con el lavado de manos constante, el distanciamiento social y sobre todo procurar restringir al mínimo la movilidad en los espacios públicos y quedarse en casa. Recordemos que en esta pandemia todos podemos hacer algo para evitar nuevos contagios y mantener la salud de nuestra familia. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.